Este fin de semana vamos a poder apreciar lo que hemos estado trabajando respecto del compromiso y la conciencia ciudadana que vamos formando en los jóvenes, en los adolescentes, en los jóvenes, del nivel secundario, del ciclo orientado, que en respuesta a una invitación de la Cámara Legislativa hemos concurrido al Senado y hemos trabajado primero aquí, cuando hemos recibido la invitación, los profesores del área de formación ética han trabajado todo lo que es los proyectos de ley, cómo se elaboran las funciones de los poderes y digamos reforzado y hemos trabajado una guía de preguntas que ellos, los mismos jóvenes, han realizado para presentar y para evacuar en la misma Cámara y gracias a eso poder ellos hacer partícipes activos de este compromiso. Me decías fuera de Cámara que los alumnos respondieron con mucho interés además. Realmente ha sido sorprendente el nivel que está tomando el interés por la política, por la formación política. Hemos sido recibidos hoy en la Cámara por el presidente, el vicegobernador, el doctor Pedro Bello Arpocar y él mismo se ha sorprendido al nivel de preguntas y al nivel de interés que han planteado los jóvenes en lo que es la función pública, en lo que es el proceso del proyecto de ley y en lo que es el acceso a la política digamos como interés personal. ¿Saldo positivo? Altamente positivo porque como van abriendo las puertas las instituciones gubernamentales y legislativas del Estado que brindan esta oportunidad a los jóvenes, ellos digamos se han sentado en las bancas, han hecho esta experiencia, han conocido el funcionamiento y también les han otorgado un certificado de asistencia y participación. Así que ellos muy contentos, el vicegobernador digamos como presidente ha quedado muy conforme también con la respuesta de la institución a su invitación y por cómo han trabajado también los dos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.